Cada vez son más los youtubers, sobre todo los grandes, que prescinden de usar las típicas cámaras web de toda la vida para sus vídeos. En cambio, optan por usar cámaras reflex, de las cuales capturan el vídeo con una capturadora. Y esto es así porque la óptica de las cámaras reflex ofrece una mejor calidad de imagen. En mi caso, llevo usando desde ya hace unos años la Logitech Brio, que es la webcam tope de gama de Logitech. Y es con la que estoy grabando ahora mismo. En su día opté por esta cámara porque me ofrecía una resolución de 1080 y 60 fotogramas por segundo. Y en ese momento no había otra cámara que ofreciera estas características. No sé a día de hoy, la verdad, os voy a ser sincero, no lo he mirado. Pero el caso es que empecé a sentir curiosidad por esta opción de usar una cámara reflex con una capturadora. Así que me compré la que usan la mayoría de los youtubers grandes, el gato Camlink. Pero es que de un tiempo a esta parte están surgiendo varias copias chinas que en teoría ofrecen unos resultados muy similares. Y como tengo los genes de la curiosidad muy desarrollados, me he comprado tres de esas. He optado por las versiones con cable, porque las hay sin cable, que van directamente al USB, sin este cable alargador. He optado por las versiones con cable porque me parece mejor idea para que no sufra tanto la conexión USB. Porque aunque no lo parezca, las conexiones USB son más frágiles de lo que pensáis. Entonces, esto es de lo que va a ir este vídeo. Voy a comparar el gato Camlink con las versiones chinas. La idea original era hacerlo con mi cámara Canon EOS M50, de la que tenéis una review por aquí. Pero al final no fue posible por algo que os contaré al final del vídeo. Así que le pedí prestada la cámara que usa mi compañero Bifinisher, del que tenéis su canal de YouTube por aquí. Y desde aquí, gracias. La cámara en cuestión realmente es un camarón. Es la Sony ZV1 que podéis ver en estas imágenes. Entonces, lo primero que os voy a mostrar es cómo voy a realizar las pruebas, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Entonces, la comparativa, como es lógico, la realizaremos en OBS. Aquí tenemos la Logitech Brio, con la que estuve grabando ahora. Aquí tenemos la Sony ZV1, de la que sale un cable HDMI a un splitter. Esta es la entrada de señal en el splitter y salen dos cables HDMI. Uno irá a la capturadora del gato Kamling y la otra a la china. Y la iluminación será la que entre por la ventana, tanto en esas ventanas como en estas. Y aquí tengo el perro que quiere entrar. Vamos, Goku. Adentro, bonito. ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? ¿A que sí? ¿Quieres jugar? Así podremos realizar una comparación uno a uno con la misma fuente original de vídeo. Y luego en OBS, como veis, configuraremos de la siguiente manera. La configuración del dispositivo de captura de Kamling. Lo tenemos así, resolución personalizada, 1920x1080. Y fotogramas por segundo, pues 59.94. Lo que viene siendo 60 fotogramas por segundo. Que es como está configurada la salida de la cámara. Y en la capturadora china, pues exactamente lo mismo. Resolución 1920x1080. Y los fotogramas por segundo, también 60. Como veis, la configuración es idéntica. Pues bien, pasamos ahora a la comparativa en sí misma. Fijaos, ahora mismo estoy con la webcam. Esto sería con la Cam Link. Fijaos en que la diferencia con la webcam es considerable. Y esto sería con una de las capturadoras chinas. Como las capturadoras chinas no tienen una marca y modelo definido, a esta la vamos a llamar capturadora china 1. En la descripción del vídeo tendréis enlaces a todos los productos, ¿vale? Entonces, para diferenciar las chinas, lo pondré así en la descripción. China 1, China 2, China 3. Pues bien, esta es la China 1. Esto sería el gato Kamling. Y esto sería a pantalla partida las dos simultáneamente. A la izquierda, el gato Kamling. A la derecha, la china. Como veis, a simple vista, la calidad parece muy similar. Aunque quizá la china sí que tiene un poco más de contraste y los colores un poco más saturados, tirando a rojizos. Fijaos, si hacemos un zoom digital para apreciar más las diferencias, veréis que incluso la china presenta un poco más de grano, comparando con la del gato. La calidad de imagen, como veis, en general es muy similar. Pero vamos a probar ahora los fotogramas por segundo. Recordad que estamos a 60 fotogramas por segundo, ¿vale? Fijaos, si hago así, saludo, ¡eh! ¡Hola! Veamos si efectivamente las dos capturan los 60 fotogramas por segundo. A simple vista, creo que ya podéis apreciar que la del gato Kamling es bastante más fluida. Pero para verlo mejor, voy a abrir el vídeo que estoy capturando en Adobe Premiere y vamos a ir mirando fotograma a fotograma. A ver qué es lo que descubrimos. Pues ya lo tengo abierto en Adobe Premiere. Como veis, este es el vídeo, esta es la línea de tiempo. Y fijaos en el contador. Voy a ir pasando fotograma a fotograma. Fijaos, un fotograma, este es el gato Kamling y esta la china. Fijaos en que he pasado un fotograma, la del gato Kamling ha cambiado de fotograma. La otra sigue con el mismo fotograma. Cambio otra vez, la china ha cambiado de fotograma. La Kamling también. Si os fijáis, podéis ver que realmente la china captura a 30 fotogramas por segundo. Mientras que el gato Kamling realmente captura los 60 fotogramas por segundo. Bien, voy a probar a grabar ahora con las persianas prácticamente bajadas del todo para que haya una luz súper tenue. Casi, casi en tinieblas. Tengo curiosidad por saber qué es lo que pasará. Pues bien, con esta luz, esto sería lo que se vería con la webcam que está usando hasta ahora. Fijaos en que va como a saltitos. Mal. Pero bueno, ya os digo que las condiciones de luz son extremas. Así sería como se vería con esta cámara y con la Kamling. Fijaos en que sí, hay algo de grano. Normal, porque ahora mismo está a ISO 2000. Y fijaos en la china. En la china aquí sí que ya se aprecia mucho más el grano. Y esto sería la comparativa face to face. Juzgad por vosotros mismos. Fijaos en que si hacemos zoom digital para ver los detalles más de cerca, ¿veis la diferencia? Esto sería el gato Kamling. Y esto, la capturadora china. Pero bueno, visto esto, vamos a volver a las condiciones de luz anteriores. Como os decía, volvemos a estar con la luz anterior. Y esta sigue siendo la capturadora china 1, a mozo. Vamos a cambiar a la siguiente a ver si hay diferencias. Bien, pues esta sería la diferencia entre el gato Kamling y la china 2, de la marca Pijen. Como veis, rinde exactamente igual que la china 1. Es exactamente la misma historia. Vamos a pasar a la siguiente y última china. Pues bien, esta sería la china 3, marca KDR. Como veis, exactamente lo mismo. De hecho, absolutamente todas las chinas usan el mismo driver para OBS. Fijaos, USB 3 Capture. Sin embargo, el gato Kamling tiene su driver propio. Lo que me induce a pensar que el hardware de todas ellas es exactamente el mismo. Vamos, que me apuesto los huevos y no los pierdo a que son exactamente idénticas. Y solo cambia la carcasa de fuera. Y curiosamente, en ocasiones, el precio, como veremos a continuación. Pues bien, vamos a hacer ahora una última prueba. Y es algo que solo se puede hacer con el gato Kamling. ¿Por qué? Pues porque me estoy refiriendo a grabar en OBS en 4K. Y esto, como os digo, solo lo puede hacer la del gato Kamling. Y como el vídeo que estáis viendo que he subido a YouTube está a 1080, 60 fotogramas por segundo. Para que podáis ver realmente cómo queda la captura, pues dejaré un vídeo por aquí de la captura que haré a continuación en 4K, ¿vale? Para que lo podáis ver en 4K. De hecho, será mi primer vídeo subido en resolución 4K. Y probablemente el único. Conclusiones. Creo que es indiscutible que la calidad de la capturadora del gato es superior en todos los aspectos. Ya que realmente es la única que puede capturar a 1080 a 60 fotogramas por segundo. Que es lo que personalmente a mí más me interesa. Ahora bien, si a vosotros os basta con capturar a 1080 y 30 fotogramas por segundo, en mi opinión es tontería comprarse una capturadora del gato. Es decir, si sois unos sibaritas de la calidad y os sobra la pasta, pues adelante. De hecho, ese es mi caso y me quedaré con la capturadora del gato. Aquí tengo que puntualizar que soy un sibarita de la calidad, pero no soy rico, ¿vale? Tengo lo justo para pasar el día, así que no vengáis a robarme. Pero como decía, si os basta con 1080p y 30 fotogramas por segundo, que no estáis dispuestos a invertir mucho dinero en una capturadora, que sepáis que, por ejemplo, esta china a mí me ha costado 10 euros. Cuando la del gato me ha costado 99. Estamos hablando de una décima parte. Y seamos sinceros, la diferencia de calidad no es tan abismal. Eso sí, vistos los resultados de las pruebas, no os comáis la cabeza entre una versión china y otra. Yo me decantaría por la más barata. Es decir, estas dos me han costado 18 euros cada una y esta 10 euros. Fijaos que físicamente son prácticamente idénticas, como bien podéis ver. Así que, como os digo, si os basta con una china, pillad la más barata y listo. Y obviamente, si queréis grabar en 4K, la cam link del gato es vuestra mejor opción. Porque lo único que cambia es el hardware de fuera. Lo de dentro es exactamente lo mismo. Y por último, quiero dar las gracias otra vez a mi compañero Bifinisher por haberme dejado esta maravillosa cámara. Que es que me tiene flipado, la verdad. Porque, como os decía al principio, no pude hacer el vídeo con mi Canon EOS M50 por la sencilla razón de que no tiene una salida HDMI limpia. Y es que, con mi cámara Canon EOS M50, no había forma de ocultar el cuadro del enfoque de la cara. Como podéis ver en estas imágenes de prueba que hice. La única forma de lograr esto era cambiando a enfoque manual. Y no me parecía una solución óptima. Esto parece ser que es un problema común en las cámaras Canon. Así que, si queréis usar vuestra cámara con estos fines, no os recomiendo esa marca especialmente. Y mira que yo era fan, ¿eh? Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo, recuerda compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. En serio, tíos, es que flipo con esta cámara. Porque fijaos, fijaos cómo enfoca. Mira ahí, mira cómo enfoca. A ver cómo enfoca. Mira, mira, mira esto. ¿Has visto esto? ¿Y te había enseñado esto? ¿Y esta? ¡Chinas! ¡Chinas! ¡Chinas!